A esta hora cambiamos de materia, también de último minuto, con nuestra compañera Javier Nichirinos, quien tiene información con la Vicepresidenta Ejecutiva de la República. Adelante, Javi. Así es, acaba de culminar un encuentro de trabajo que ha sostenido la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, con los representantes de las diferentes corrientes religiosas que hacen vida en nuestro país. El balance de esta jornada de trabajo de inmediato con la Vicepresidenta Ejecutiva, Delsi Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias. En efecto, estoy acompañada por el General en Jefe, Néstor Reverol, Ministro del Poder Popular para la Seguridad. Hemos sostenido una muy importante reunión con los líderes religiosos de Venezuela. Siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, le pidió a la Comisión Presidencial para el Control del COVID-19 propuestas para la reapertura de los cultos y de las ceremonias religiosas en nuestro país. Importantes sectores participaron de esta reunión. Estuvo presente el Monseñor José Trinidad Fernández, Secretario General de la Conferencia Episcopal Venezolana con una delegación de padres. También estuvo presente el Director General de la Asociación de la Liga del Mundo Islámico en Venezuela, el ciudadano Khalil Abdul Hadi. Nos acompañó la representante de la Asociación Israelita de Venezuela, Lili Belilti. Participó también la Iglesia Anglicana de Caracas con el reverendo David Rodríguez. Participó el Consejo Evangélico de Venezuela con el pastor César Mermejo. Participó la Iglesia Universal del Reino de Dios con el ciudadano pastor Andrés Espinosa. Y por las religiones ancestrales participó Ronald Mendil. Bueno, tuvimos un fructífero encuentro donde expusimos la decisión del presidente Nicolás Maduro de incorporar a la fase de flexibilización a los cultos y las ceremonias religiosas. En estos momentos tan importantes, donde la humanidad entera ha sido afectada por la pandemia del COVID-19, donde Venezuela ha venido en un proceso de control de su curva de contagio, ha considerado el presidente Nicolás Maduro que la familia venezolana también necesita consolidar el reencuentro que ha vivido en estos meses de cuarentena, consolidar también la vida espiritual de nuestro pueblo y por lo cual nos ha solicitado esta reunión de trabajo con los líderes religiosos. Para una próxima reapertura en el mes de noviembre. Hemos revisado con las distintas iglesias y cultos los protocolos sanitarios, los protocolos epidemiológicos, bueno, todo lo que se debe cumplir para la celebración de eventos religiosos y de cultos. Con ellos estuvimos conversando sobre la conveniencia de privilegiar espacios abiertos o iglesias con las ventanas y las puertas abiertas para evitar el uso del aire acondicionado, que sabemos que es un fácil promotor, facilita la promoción del contagio del COVID-19. También las normas personales de prevención, como el uso de desinfectantes para las manos, de alcohol, lavarse las manos frecuentemente, la toma de la temperatura a la entrada, el uso de la mascarilla, el espaciamiento físico entre una persona, un seguidor y un fiel, que sea, se respeten los dos metros. Primero, nunca, nunca pensar en el lleno completo de un establecimiento religioso o de culto, siempre pensando en máximo un 40% de aforo de los establecimientos religiosos. O en el caso de hacerlo al aire libre, también se habló con el ministro para lo que tiene que ver con el control de los espacios abiertos, el espaciamiento necesario que debe existir entre una persona y otra. Hablamos también de la atención especial que requieren los adultos y las adultas mayores, porque sabemos que son una población de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19. Así que hemos tomado la decisión del día de mañana establecer una mesa de trabajo en el Ministerio de Interior y Justicia para que la viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica se reúna con un representante de cada una de estas iglesias justamente para la revisión minuciosa, detallada de los protocolos sanitarios y de prevención que se deben atender, las campañas previas que deben acompañar esta reapertura de las ceremonias religiosas y de culto. Así que, bueno, vamos encaminados para incorporar en el proceso de flexibilización con máxima cautela, con máximo cuidado, con máxima conciencia, pero sabiendo que la familia venezolana, que nuestro pueblo requiere, bueno, el encuentro espiritual y requiere esta vía, este camino para su paz interna. Así que seguimos trabajando en la comisión presidencial y sabemos que el día de mañana en esta reunión de trabajo en el Ministerio de Interior y Justicia ya saldrá definitivamente consolidado el protocolo que deberán aplicar cada una de las iglesias y cultos en nuestro país. Muchísimas gracias. Bien, escuchaban declaraciones que compartía a esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a propósito de lo que ha sido la realización de esta jornada de trabajo con los diferentes representantes del sector religioso que hacen vida en nuestro país. Ha anunciado que se han evaluado todas las condiciones y protocolos de bioseguridad para una reapertura de estas actividades en la nación a partir del próximo mes de noviembre. Asimismo, anunciaba que a partir de mañana se inician mesos de trabajo con cada uno de estos sectores para de esta manera realizar un seguimiento y que se puedan respetar todas las condiciones. Ha dicho que una de las normas que debe respetarse es el distanciamiento, las medidas de prevención, así como realizar estas actividades en espacios abiertos. Está prohibido las aglomeraciones en espacios cerrados. Es parte de la información que podemos compartir a esta hora con ustedes y con ella vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios. Adelante.